Después del último adiós Tengo miedo al día en que ya no estés aquí A ese momento en el que te alejes de mí Tengo miedo al día en que dejes de existir Y a no saber si puedo así que revivir frente Cuando ya estés lejos Cuando se apague tu voz Después del último adiós Seguirás estando dentro de mi corazón El eco de tu voz Me desespera pensar en lo que será Despertar sabiendo que tú no vas a estar Sé que el mundo ante la posibilidad Y no poder sentirte a tu presencia nunca más Me da tanto miedo Él no sabe respirar Cuando querés no hacer más Y el que esté vacío Se me haga infinito y mortal Démonos el capaz Te puedes superar El vertido que me da A su amanecer inmenso En tu voz De tristeza y de soledad Démonos el capaz Te puedes soportar De todo el fondo De todo el fondo Se me acuerda Cuando se aleman se adornen Y yo Yo, yo, yo Yo quiero pensar Yo me da miedo soñar No me atrevo a pensar en ti Lejos de quién Lejos de ti No me atrevo a pensar en ti Lejos de aquí, lejos de mí No me atrevo a pensar en ti Lejos de ti, lejos de mí Lejos de ti, lejos de mí Cuando te hayas ido Cuando ya estés lejos Cuando te hayas ido Demasiado lejos Cuando ya estés lejos Cuando se apague tu voz Después del último adiós Seguirás estando Dentro de mi corazón Y el eco de tu voz Será mi propio amor Y solo un corazón Será el gelato fuertísimo Apare de los míos de los dos Y el eco de tu voz Será mi propio amor Y solo un corazón Será el gelato Apare de los míos de los dos Todo el tiempo No te hayas ido Tendremos ¡Gracias!